Lo que sí que tengo claro es que ha habido una campaña de desprestigio, como siempre se hace con todo lo que desde la Comunidad de Madrid se pone en marcha. Y esto es por lo siguiente. La izquierda desde hace mucho tiempo ha perdido el pulso de la calle, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Vienen momentos realmente difíciles y la izquierda es una auténtica fábrica de pobreza y pretende que después de fabricar la pobreza nos señalen a los demás a ver cómo hacemos las cosas. Y como la izquierda no tiene soluciones para mitigar la pobreza, porque no sabe gestionar la economía ni nunca se pone en el lugar de las personas que lo pasan mal, para justificar su presencia lo que tienen que hacer es azuzar el odio y mover el discurso de las clases sociales, que eso es de manual político, la pretendida división de clases sociales para que las personas que son vulnerables y lo van a ser más de aquí en adelante odien a los demás. Lo hicieron con las zonas básicas de salud, lo hicieron con los comedores durante la pandemia. Yo esto lo he vivido 200 veces. Como la izquierda se pone supuestamente en el papel de los pobres, cuando son los primeros dirigentes, los socialistas y los comunistas, los que viven bastante mejor que la mayoría de los que estamos aquí, a dar lecciones cuando no han tenido un gesto de humildad ni de apoyo al vulnerable nunca, y mucho menos ahora que vienen estos momentos tan difíciles.